Póngale cuidado. Esta es la bobina nueva. Continuando acá con las bobinas cruzadas. Quiero mostrarles el estado de la otra. Aparentemente está buena. Está buena, no se ve quemada, no se ve en corto. No se ve nada quemado, ¿cierto? Aquí está la nueva. Así que mire, ahí es donde viene el detalle. Las condiciones de la bobina no se ven alteradas. Están saniticas. O sea, la bobina no... ¿Cómo detecta usted que está cruzada? ¿Cómo haría usted? Porque la verdad es que no se ve que esté quemado, ni nada. Esto es mugre, ¿no? Para aclarar que esto es mugre. Pero no se ve que esté pelado por ningún lado del cable. Para decir que es que está en corto o algo, ¿no? No, no está en malas condiciones. La única diferencia es que ésta consume tres veces más que ésta. Porque ésta está dañada. En el cableado por dentro, en el alambrado, se peló el esmalte y se unió. Y eso hizo que ésta se fuera al piso. Entonces, muchachos, las bobinas ligadas o cruzadas, normalmente se pueden medir con multímetro. Pero esto es muy difícil de diagnosticarla. ¿Listo? Quiero mostrarlo nuevamente. Voy a probar aquí para que puedan ver cuál es la diferencia entre una bobina nueva que marca 3.7. Esta, que es del mismo voltaje, del mismo amperaje, debería marcar exactamente lo mismo. Pero, ¿qué cosa? Esta no está marcando eso. ¿Por qué no lo marca? Porque ésta está cruzada. O ligada, o en corto en sí, pero lo que pasa es que en ese caso ya no se le dice corto porque la medida y la función de la misma está realmente en actividad. Ella funciona, simplemente que está ligada, está cruzada por dentro. Mire, en este caso ésta está en 1.0 o 1.1, a veces marca solo 9, indicando que la termadura está interna y lo ligado está interno. ¿Listo? Entonces, siempre es bueno saber ese pequeño dato para que tengan en cuenta de que por esa razón muchas veces sí se derrite el fusible, sí se daña los presóstatos. Y nada, hay que tener en cuenta ese detalle. ¿Listo? Mfried California. Y las gracias. Oh, no, no. Gracias.